El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ha sido noticia durante los últimos días y no por propuestas de gobierno. El gobernador de Campeche, donde hay elecciones el próximo mes de junio, han filtrado a través de Twitter diversos audios en donde escuchamos al PRIista extorsionar a empresarios, insultar a proveedores y a sus críticos. El último manifiesta que la empresa Cinépolis entregó 25 millones de pesos al PRI para campañas electorales, pero que no fueron suficientes tomando en cuenta el tamaño de la empresa. Uno antes mostró la molestia de Moreno después de que las cosas no salieron como esperaba, tras la compra de gorras y compra de votos. Ya luego ve quién paga eso, eso se paga después de la elección. Puto, ustedes son muy decentes de andar pagando a tiempo. Profesoras, mándalos a la c***. Tú piden que nos hurtan antes. Si no, ya te dije a los proveedores, cabrón, que les has estado comprando dos años, bájales cosas para Campeche. Luego 70 mil a Eduardo Eduardo y 540 que le diría a Álvarez. Ok. Quedan 5.922 más 400 de ahorita, 6.321. Ok. Ponle aquí cuánto le falta a Pablo para que le liquides todo. Ok. 400 pesos creo eran, ¿no? Ahorita veo. Es que yo no traigo la red, a mí nada más me trae el bar en los recibos. No, Pablo, Pablo, este, aviones. Ah. Te di dos millones. Sí, sí, sí. Se daban creo 300, una madre así. 456. Págale y a la verga no le vuelvo a saber nada. Yo no vuelvo a saber nada de que me digas de pago. Te rentas a menos que yo me diga. Y ya el avión lo paga. Pablo, combustible y esas mamás. Sí, yo se los estoy dando. Eso lo ve. Uno antes mostró la molestia de Moreno después de que las cosas no salieron como esperaba, tras la compra de gorras y compra de votos. A pesar de que Alito criticaba personajes como el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum por utilizar supuestos recursos de procedencia ilícita y la violación a la ley, así como a Abraham Mendieta y Epigmenio Ibarra, llamando a los voceros extranjeros del régimen que se dedicaban a atacar al país. Incluso han buscado voceros extranjeros del régimen como Abraham Mendieta, como Epigmenio Ibarra, que solo se dedican a atacar, a denostar y a polarizar al país. Y ello lo hicieron durante las visitas que tuvo el presidente de la República. Aquí están trayendo personajes como Marcelo Ebrard, como Claudia Sheinbaum, que en lugar de estar atendiendo sus responsabilidades, están haciendo campaña abierta, destinando recursos públicos, violando la ley. Alito intentó extorsionar, según sus propias palabras, a Cinépolis para que les pagara a sus diputados 300 millones de pesos en sobornos y se pronunció a través de su cuenta de Twitter Mendieta, para la octava Melisa Mendoza.